Mira, ese niño de ahí, gente, ese niño de los honorios que vive en la calle Aguacate, ha perdido, ha perdido 300 euros la ruleta, ¿vale? Luego, no paga el wifi, que vale 12 euros, han cortado el wifi, ¿vale? Yo, yo embuché, moroso, saca móvil y no paga, ¿vale? Saca móvil y no paga, moroso, que eres un moroso, saca los móviles, ¿vale? De oranje y lo vende luego, no paga 12 euros que deben el wifi, moroso de mierda, moroso, ¿Dónde vas ahora a mi casa? ¿No has robado el wifi? ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Róbame el wifi en mi casa ahora? ¡Eh! ¡Ave! ¡Eh! ¡Moroso! ¡Borracho! ¡Corre ya! ¡Mangante! ¡Porrero! ¡Corre ya, mangante! ¡Corre ya, androgao! Pero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Así vas a coger wifi de mi casa? ¡Ave, venga! ¡Venga! ¿Así vas a coger wifi de mi casa? ¡Venga! ¡Saca el móvil! ¡Mira, ¿no veis? ¡No le saques el móvil! ¡Ave, ave! ¡Ave, déjame enfocar! ¡Mira, no veis! ¡Ya está poniendo wifi! ¡Qué wifi! ¡Mira! ¡Está poniendo wifi! ¡Qué wifi! ¡Ave lo pone! ¡El mangante! ¡Venga! ¡Que no paga 12 euros que debe! ¡El ángel! ¡Vodafone movista! ¡Mira! ¿No veis? ¡Ave! ¡Ave, pero ave! ¡Déjame ver! ¡Mira! 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 Bueno, de adiós.